En los suelos goyares hay que usar la protección Un malino le da la mejor suelto Me dijeron hijos, tú comete al mundo Que la vida se ve en un regusto Me pego un paso arriba del canal Sorte los playas para un reguero Y a docear los exorantes Trenan la docina Y no se ponen los galardinas Tengo un cuidado de verme Que de van y los preves Las piezas sirven de extracción La moda que te gusta Son la pa' que se asustan Las mujeres a mí me gustan Pero de mal a mi suelto En los suelos goyares hay que usar la protección Un malino le da la mejor suelto Me dijeron hijos, tú comete al mundo Que la vida se ve en un regusto Me pego un paso arriba del canal Sorte los playas para un reguero Y a docear los exorantes Trenan la docina Y no se ponen los galardinas Tengo un cuidado de verme Que de van y los preves Las piezas sirven de extracción Y no se ponen los galardinas Y no se ponen los galardinas Trenan la docina Y no se ponen los galardinas Y no se ponen los galardinas Trenan la docina